Música Muchas veces cuando yo creo que las cosas se traban, y un ejemplo es este, el tema de la residencia está adulto, se traban por algo, yo creo que se traban por algo, y después cuando se destraban es por algo que realmente no tuvo que suceder en su momento. Y después cuando se destraba es como que se destraba todo, se destraba la vida de uno, ¿no? Música Música En cuanto vos tenés miedo, lo que pusiste es el 80% de posibilidad de perder todo, lo tenés seguro, arreglá lo seguro es lo que vas a hacer, no lo arriesgues con miedo, eso es lo que yo digo. Música Música No hay mejor cosa que alguien haga lo que le guste, si vos haces lo que te gusta te va a ir bien, es muy difícil y te va a llamar, porque todo eso que uno quiere hacerlo, ayuda pero muchísimo, ejemplos genéticos. Música El dicho ese que dice que uno ayuda después todo te viene de otra forma, eso es verdad también, yo creo que cuando uno da también recibe, y yo creo que es muy lindo dar, por lo menos desde el punto de vista mío, me encanta dar, y no espero recibir, pero después es como que lo recibís y de repente tenía afectos de los abuelos, y todos como tenemos hoy nosotros. Música Nosotros apuntamos a dar el servicio distinto a todos, que el abuelo esté entretenido, que el abuelo esté bien, que el abuelo quiera estar acá. Un servicio que se necesita es la rehabilitación de los abuelos, que es una pileta de un metro treinta, para poder hacer actividad física y poder rehabilitarse ellos. Es lo que se está emprendiendo ahora con un quinesiólogo, que viene de Mar del Plata, con la mujer. Música Por ahí cuando uno todavía no logra todavía el objetivo de lo que quiere hacer, por ahí es como yo me siento mal en ese sentido, pero no solo, sino que el no poder terminar de desarrollar un producto. Música En la frustración, ¿entendés? Eso es lo que por ahí no me aguanto. Entonces, por ahí le meto más pilas a eso. Música Hacer cosas que realmente sirvan, me hace muy feliz. Y concretarlas mucho más todavía. Música Si sos emprendedor, tu idea nos interesa. IADEP, Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo. Provincia del Neuquén. Música Música Música